Buenos días, voy a iniciar con la actividad para el respectivo curso. Menciono dos aspectos que caracterizan o identifican su voz. Bueno, un aspecto es que no es tan clarita como tal, es un poco confusa. Y el otro es que no es una voz grave completamente, es algo aguda. Entonces ahí ya tenemos los dos aspectos. Selecciono y practico en cámara un ejercicio para cuidar la voz. Descrito el ejercicio y practico de manera consistente. Bueno, un ejercicio que para cuidar la voz es muchas veces que en una canción, en un poema, o para llamar a una persona. Al inicio de las frases, soltamos todo el aire. Y esto hace que al final de las frases, o el poema, la canción, terminemos forzando nuestra voz, las cuerdas vocales. Entonces, digamos que voy a llamar a un personaje llamado David. Entonces, voy a identificar a qué lejos está y cuánta fuerza voy a necesitar. Entonces, si estuviera cerca diría, David, David, si estuviera más lejos, tendría que tomar mucho más aire, guardarlo para decir, David. Bueno, impulsar la voz, porque si lo hago sin coger aire, al final voy a terminar forzando la voz. Entonces, diría, si estuviera más lejos, tomar el aire, David. Bueno, y así sucesivamente, si estuviera más lejos, ¿sí? Entonces, este ejercicio es el de, para cuidar la voz. Seguimos viendo. Seleccione y practique en cámara un ejercicio de vocalización. Describa el ejercicio y practiquelo de manera consistente. Bueno, vocalización tiene que mucho ver con tiempos, formas de llegar a las notas, de hacer que se oiga bien, de vocalizar. Entonces, una forma para iniciar es que, bueno, vamos a cantar una canción, bueno, podría ser una canción que dice Aleluya, Aleluya. Entonces, la primera va a ser como reconocer las palabras, las cuales estamos cantando. Muchas veces cantamos y no se escuchan las palabras bien, ya que nuestra voz no es tan clarita. Entonces, empezamos por vocalizar y decir, Aleluya. Y así suavesivamente, vamos avanzando, avanzando, así al inicio sea de una manera.